Esta es mi casa, acá en Bahía la acabo de conseguir. Tengo heladera con jugos de cortesía de la casa, televisión, bueno acá para poner las cosas, un horno a microondas, un montón de elementos de cocina, una cama, espejo, baño, en una posada divina donde además me llevan mañana de paseo en barco de cortesía y todo esto fue por un precio irrisorio, gracias a la gente de Tim Carvalho, de Edson Carvalho que llegué y solo por querer entrenar con ellos me consiguieron todo esto. Así que estoy muy contenta y quería mostrárselos a ustedes y agradecer.